Bueno, y este es otro video donde estoy viendo la Limonero que tiene unas mosquitos blancos unas moscas blancas, muy bien acá están, no sé si alcanzan a ver ¿las pueden ver? hacer un enfoque bueno, y eso se le pone ahora, pasame el coso ¿lo paso yo? vení pasa que no entramos acá, Nacho pero entonces salí yo al lado es que yo tengo que filmarlo también vení lo que sí podés hacer es tenerme así no bueno, vení, ponelo así, así se tiene la cámara ahí ¿ah, sí? sí, fuerza, ¿eh? ven que pesa no pesa ¿no pesa? bueno, este es un remedio que compré en un vivero no ven que hay cosas cayendo esos son los mosquitos blancos caen y mueren y la planta vive ¡ahí hay una, pa! revive la plantita que estaba pobrecita atacada ¡ahí hay una! bueno, Nacho, vos filmate ¿vos sabés lo que estás filmando? no puedo ver, bien filmé bueno, mira bien la cámara ya sé no, no, estás haciendo cagar estás haciendo cagar no la agarres así ¿podés filmar la cámara? la planta, nada más si no, saco la cámara, ¿eh? uy, mirá así, ¿no? si, ¿está por todos lados? si, ¿cómo es el mate? ¿está un poco enteroso? ¿está filmando cualquier cosa? filmá nada más que la planta ¡ah! ¡ah! está matando a mi limonera esta es una pelota bueno, este remedio que compré ahora ya le digo cómo se llama ¡wow! ¡es muy alto, pa! vos quedaste ahí, ¿eh? si filmá la... 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 todo eso es re... este remedio se llama así, filmá el remedio jabón potásico ¡uh! lo van a seguir filmando la cámara, ¿eh? si y se le pasa así como te voy a decir yo pulverizándolo uy, mirá esta hoja, ¿no? Nacho, mirá ahí mirá eso ¡uh! che, pero ahí hay más veo más ahí muertas se le pasa con con esto y no es tóxico pero firma la planta, querido entonces, este... hay que pasarla así a cada hojita que vemos para que no vengan más esas moscas blancas pero allá habría más ahora mira, ¿eh? está almorriendo hay que pasarle adelante y atrás ¿no? si si la gente no puede ver eso la cosita es... si que se puede ver, Nacho si se puede ver ¡ah! bueno este... eso es todo quería mostrarles el limonero como se hacía ¿sí? saludos si les gustó le dan a like un poco no 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 no